Han pasado cuatro meses y un día desde la última vez que J.D. Castrillón tuvo contacto con su hija Kendal Estefany Arbeláez, quien estaba en una vereda del municipio de San Rafael. Aunque la búsqueda no ha cesado, a la fecha no se tiene rastro de la pequeña de nueve años. El abogado de la familia solicita que el caso escale a instancias internacionales. Como representante de víctimas hemos solicitado a la oficina central de la Interpol en Colombia hacer todo lo necesario a fin de que se emita circular amarilla en todos los países del mundo, especialmente en los países fronterizos con Colombia, para que sus cuerpos policiales se unan en la búsqueda de esta. En el momento de su desaparición, la pequeña se encontraba al cuidado de su abuelo, quien fue encontrado sin vida días después y con signos de violencia en su cuerpo. Sobre este caso tampoco se ha tenido información. Para la familia, hoy la Fiscalía no ha ofrecido una hipótesis de una parte en lo que concierne a la desaparición de esta menor y de otra parte frente al homicidio de su abuelo materno, el señor Jesús Castrillón, quien posiblemente se encontraba con esta en el momento en que desaparece. La circular amarilla de la Interpol es una alerta policial a nivel mundial para personas raptadas, secuestradas o desaparecidas de las que no se tiene rastro.